Amor, tú y yo en el cielo azul, juntos, solos, el amor verdadero es vida, sueño, y tú serás entre las estrellas la más hermosa visión. Mis besos te entregaré, verdadero amor. Y tú serás entre las estrellas la más hermosa visión. Y mis besos te entregaré, verdadero amor. 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 Gracias.